Música Y para mi linda comunidad, el rey, el señor, hasta los caminos compadre, ahora compadre querido Ahora compadre, pasó la gente de vuelta de Andalpa, si señor, y hasta Blasco, saluditos ahí para Chicabole, para la familia Solano, si señor Música Hasta San Pablo, el emante y elegido, eso compadre Música 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 Y saca a su señor Hasta los bailares